Con mucho cariño, este cover, esta bonita canción, nos vamos, de Paraguacabelica, yaule, jazapata, soy tu amigo, zorrito el cazador, así llegamos, para todo el Perú, Ayacucho, Cusco, Huancayo, Cuno, Norte, Sur, Centro, y así llegamos a Lima, Perú, Anda diciéndome, cada que se molesta, que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, Que se largue, que se largue, ya no le voy a buscar, Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, Que se largue, que se largue, ya no le voy a buscar, Para qué, tanto amor, tanto cariño, para qué, Muchos amores vendrán, quizás muchos mejores, Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, Que se largue, que se largue, ya no le voy a buscar, Que se largue, que se largue, ya no le voy a buscar, Que se largue, que se largue, con quien sea, Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, Que se largue, que se largue, ya no la voy a buscar, Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar, Que se largue, que se largue, ya no le voy a llamar, Estudios, Scorpio, Siempre por Lima, Enrequinto, Persis y Monsalcedo, Siempre por Ayacucho, Saludos para Julián Montes, Mario Escobar, Carlos Escobar, Isaac Soto, Siempre por Bancabelica, eso, Esso. ¡Gracias por ver!